En cuánto tiempo se puede entregar los restos finales de una persona que perdió la vida por COVID lo más pronto posible, es decir, no hay ninguna restricción, de hecho es deseable que sea pronto para que exista una reducción de riesgos. El manejo está claramente descrito, les invito a que lean ustedes la guía técnica que presentamos hace más de dos semanas, que la hicimos pública aquí, nos interesó mucho, vino la doctora Leche de la Torre, quien coordinó el grupo técnico, la doctora es la directora general de Sencida, es infectóloga, es internista y coordinó un grupo técnico que trabajó durante varias semanas para identificar todos los aspectos que tienen que ver con la disposición de restos finales. Un elemento muy crucial de esta guía técnica es el elemento de bioseguridad, esto quiere decir, garantizar que haya un riesgo mínimo, el mínimo posible, de que quienes manejan los restos finales pudieran infectarse, tanto en el hospital como los familiares, como las personas que trabajan precisamente en estas agencias fúnebres. Entonces, entre más expedito sea el proceso, mejor, de no poder ser expedito por razones varias, lo que se utiliza es un dispositivo que justamente se veía en este muy dramático video que hicieron pública ayer, que son estas bolsas. Estas bolsas no son cualquier cosa, son un equipo muy específico, tiene requerimientos específicos y se usa precisamente para aislar a los cuerpos y que estos cuerpos no tengan un alto potencial de infección hacia quienes los manejan. Lo que se hace es que en estas bolsas son selladas y se utilizan las soluciones desinfectantes de diversa naturaleza, especificadas también en la guía y en el reglamento de la Ley General de Salud para disposición de restos finales, y se sellan, se cierran las bolsas una vez que se ha puesto la solución desinfectante.